Ideas para la decoración con suculentas, ¿Puedo comprar suculentas online?, ¿Cuáles son los tipos de plantas suculentas?, ¿Cuáles son los cuidados de las suculentas?, ¿Existen plantas suculentas colgantes fáciles de cuidar?, ¿Cómo reproducir las suculentas por división?, ¿Cómo reproducir las suculentas por esquejes?, ¿Cómo reproducir las suculentas por hojas?, Además de ser distintas y originales, la mayoría de las plantas suculentas suelen requerir unos cuidados bastantes asequibles, por eso son tan populares, muchas pueden crecer y desarrollarse bien sin apenas cuidados, y podrían soportar semanas sin agua dentro de casa, incluso unas dos, semanas en el exterior siempre y cuando no estuvieran a pleno sol, ¿Sabías que es muy fácil disfrutar de los beneficios de las plantas suculentas?, ¿Tenerlas en casa purifica el aire y humedece el ambiente, además de que contribuyen a reducir el estrés, crean espacios agradables, fomentan la creatividad y transmiten sensación de bienestar, si aún no tienes ninguna, te proponemos varias suculentas fáciles de cuidar, enseguida les cogerás el tranquillo, ideas para la decoración con suculentas, si te gusta llenar tu casa de plantas de interior resistentes, te encantará la decoración con suculentas, tanto si son de pequeño tamaño como si son un poco más grandes se adaptarán perfectamente a las condiciones de la mayoría de hogares, a la par que contribuyen a crear ambientes en sintonía con la naturaleza, procura alejarlas de las fuentes de calor o el aire acondicionado, agrupa varias pequeñas en una bandeja, y crea una exótica composición para tu mesa de centro, plantar muchas suculentas es una misma maceta es vistoso pero ten en cuenta que no todas tienen las mismas necesidades, las suculentas con flor como la rosa del desierto, el cactus piedra o el calanchoe son realmente bonitas, destacarán más si las colocas en un macetero blanco, las suculentas colgantes quedarán genial en maceteros de macramé, puedes pintar los maceteros de barro con tiza o pinturas acrílicas, también quedará genial pegarles teselas como si fuera un mosaico, puedo comprar suculentas online, por si te hubiera entrado ya el gusanillo de cultivarlas en casa, te diremos que en principio lo recomendable es comprarlas en una tienda física, de tal manera que los vendedores puedan orientarte sobre la especie que más se adapta a ti y a las características de tu casa o la zona en la que vives, si optas por la compra online tienes que saber que la mayoría de webs especializadas ya ofrecen amplia información sobre cada una, tanto en la ficha de compra como en sus blogs, es el caso del héroe Merlin, Colvin, Verdecora o Fronda, ten en cuenta también que muchas son de temporada, con lo que no siempre estarán disponibles, cuáles son los tipos de plantas suculentas, las plantas suculentas son una familia vegetal muy popular por la sencillez de sus cuidados y su gran resistencia, al proceder originariamente de zonas desérticas se adaptan perfectamente al interior de las casas, además de que necesitan poca agua, podemos hablar de dos grandes grupos de plantas suculentas, las crasas y cactus son dos tipos de plantas suculentas que han evolucionado de forma distinta, ambas florecen pero, por lo general, por poco tiempo, las crasas almacenan el agua en sus hojas carnosas, echeveria, aloe, crasula ovata o sansevieria son los ejemplares más conocidos, las hojas de los cactus evolucionaron a espinas para protegerles del sol, y ayudarles a tener sus propias reservas de agua en el tronco, el cactus de navidad, la chumbera y la planta cebra son algunos de los más representativos, cuáles son los cuidados de las suculentas, las plantas suculentas son conocidas por la sencillez de sus cuidados y su resistencia a la sequía, pero algo de atención si requieren, de hecho, si las cuidas crecerán y estarán más bonitas que nunca, luz, imprescindible pero sin demasiado sol directo, ya que muchas no lo toleran, agradecerán alternar con sombra, sustrato, crecerán mejor con uno específico que drene bien, abono, respeta siempre las indicaciones del fabricante en cuanto a cantidad, frecuencia y la estación de año ideal para hacerlo riego, aunque todas resisten a la escasez de agua son muy distintas entre ellas, infórmate bien en el centro de jardinería de los cuidados del ejemplar que vayas a comprar, ¿Existen plantas suculentas colgantes fáciles de cuidar? Sí, y de hecho están muy valoradas en decoración y jardinería por su toque exótico y llamativo y la sencillez de sus cuidados, la planta rosario, cola de burro, cactus de navidad y collar de corazones son algunas de las que puedes llevarte a casa, ¿Cómo reproducir las suculentas por división? En la base de cada planta encontrarás unas más pequeñas llamadas retoños, con unas tijeras de jardín afiladas y desinfectadas, y sin dañar las raíces, retira los que sean más grandes, luego deberás sembrar aparte y pulverizar en días alternos durante cuatro semanas, ¿Cómo reproducir las suculentas por esquejes? Otro método ideal para propagar las suculentas es hacerlo por esquejes, consiste en desprender un tallo, eliminar las hojas inferiores y dejar al descubierto cinco centímetros, déjalo cinco días en una zona sombreada y luego siembra aparte y pulveriza, ¿Cómo reproducir las suculentas por hojas? Para propagar las suculentas por hojas, deberás escoger una hoja saludable que se haya caído o despréndela tú pero sin cortarla, déjala secar tres días en una zona luminosa pero sin sol directo ni agua, Colócalas en sustrato específico pero sin plantarlas, procurando que el extremo que iba unido a la planta no toque la tierra, Ahora que ya conoces algo más sobre las suculentas fáciles de cuidar, te proponemos varias de ellas para que puedas adquirirlas en cuanto tengas oportunidad, Schema, Facpages suculentas fáciles de cuidar, Sansevieria La primera de nuestras suculentas fáciles de cuidar es la Sansevieria, la planta de interior ideal para principiantes, También conocida como lengua de suegra, de tigre o espada de San Jorge, Sansevieria trifasciata, es una liliacea originaria de la África Tropical que destaca por su increíble resistencia, sus puntiagudas hojas actúan como depósitos de agua con lo que resiste largas temporadas sin riego, Riegala solo cuando el sustrato esté seco, suculentas fáciles de cuidar, manmillaria Los cactus manmillaria son un género caracterizado por la disposición en espiral de sus areolas, Según la especie de la que se trate, sus espinas pueden ser finas, largas y sedosas, dándole un aspecto muy reconocible y aterciopelado, Como el resto de cactus, necesita luz y riego moderado, El exceso de agua es su peor enemigo Suculentas fáciles de cuidar, Echeveria la rosa de alabastro Echeveria es esa familia de plantas Suculentas perfectas para decorar tu casa, especialmente si eres de las que olvida regar Reconocerás fácilmente sus hojas aplanadas y carnosas en forma de roseta que varían de color según la especie de la que se trate Le gustan los sitios luminosos pero tolera la sombra, las bajas temperaturas y la sequía Suculentas fáciles de cuidar, Portulacaria afra también conocida como árbol de la abundancia, Esta suculenta necesita mucha luz para desarrollarse Entre sus virtudes se encuentra el hecho de poder soportar cortos periodos de sequía Durante el invierno necesitará regarse una vez cada tres semanas Su gran enemigo es el exceso de agua Antes de regar asegúrate que el sustrato está realmente seco Suculentas fáciles de cuidar Graptoveria seguramente la graptoveria te resultará muy familiar ya que es una de las suculentas fáciles de cuidar más populares Sus hojas gruesas y carnosas almacenan una gran cantidad de agua de reserva por lo que tolera cierto tiempo de sequía Nos encantan sus matices rojizos que mantiene incluso en zonas poco soleadas El exceso de agua no es bueno para ninguna suculenta Siempre que sea posible expone la planta al sol de la mañana y proporcionale sombra por la tarde Suculentas fáciles de cuidar Sedum morganianum Entre las suculentas fáciles de cuidar no podía faltar la cola de burro Sedum morganianum Y su peculiar y largo tallo colgante Es perfecta para cestas colgantes Pero debe tratarse con cuidado porque las hojas se desprenden con facilidad Sus hojas retienen mucha agua así que no te excedas en el riego Crece rápido con lo que tendrás que trasplantarla cuando sea necesario Suculentas fáciles de cuidar Calanchoe El calanchoe es una de las plantas suculentas de interior más populares Sus flores salen en primavera, tienen cuatro pétalos y pueden ser de color blanco, amarillo, naranja, rosa o rojo Si no tiene suficiente luz dará menos flores En cuanto al agua que necesita, se recomienda dejar secar la tierra entre riego y riego Suculentas fáciles de cuidar Aortia fasciata La planta cebra, aortia fasciata, es una de las suculentas fáciles de cultivar Y que además es poco exigente en cuanto a riego Es perfecta para clima mediterráneo y subtropical Funcionando muy bien como planta de interior siempre Y cuando esté en una zona luminosa Prefiere semisombra a demasiado sol directo ya que se quemarían las puntas de sus hojas Tolera mal el exceso de humedad, así que riégala solo cuando esté seca Suculentas fáciles de cuidar Crasula ovata también conocida popularmente como árbol de jade La crasula ovata es una planta suculenta Resistente y fácil de cuidar Sus cuidados son muy básicos así que no te costará nada que crezca sana y fuerte La distinguirás por su forma de arbolito y sus flores de cinco pétalos Resiste muy bien la sequía ya que necesita poco riego Eso sí, agradecerá que la pulverices de vez en cuando Suculentas fáciles de cuidar Aloe vera El aloe vera se encuentra en nuestra lista de suculentas fáciles de cuidar porque es una planta Muy exótica y poco exigente Sitúala preferiblemente en el exterior en sombra o semisombra En cuanto al riego, siempre será preferible que te quedes corta a que te pases ya que el exceso de humedad le sienta muy mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!